y la salud de Yolanda Andrade que atravesó por una crisis tan fuerte que ella misma admite que se sintió con la muerte de cerca. La presentadora dijo que comenzó a sentirse mal y con un dolor de cabeza por la noche, el 17 de abril, se acostó, pero despertó vomitando sangre. Luego le dieron diarreas con coágulos. Menos mal que su hermana estaba ahí, fue quien la llevó al hospital donde recibió tratamiento por una hemorragia. Después de tres días fue que la dieron de alta y ahora continúa recuperándose en casa.